Quiriendo mi felicidad Me marcho a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Me marcho, pero eso de que te olviden No lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tu soco respirar tu aliento Pero y pero te llevo dentro de mi Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter viejo Me iré, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olviden No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tu soco respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todos mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí No sé, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me golpeo, te llevo dentro de mí Me golpeo, te llevo dentro de mí Me golpeo, te llevo dentro de mí